Buen día gente bonita, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, son las 5 de la mañana. Las 5 de la mañana, el día de hoy estamos despiertos tan temprano porque como les comenté el día de ayer tenemos una invitación de nuestros amigos. Vamos a hacer un pequeño viaje de ida y vuelta el día de hoy. Vamos a Pajalgan, entonces pues nos dijeron que temprano nos vamos a ir en el coche del amigo de Feroz. Así que pues bueno, estoy aquí preparando unos anduchitos y un café. A ver qué, estoy durmiendo. ¿Quién se? ¿Quién se? Bueno, ya nos vamos, déjame terminar de preparar mi café. Listo, vámonos. Salam Aleikum. Salam Aleikum. Salam Aleikum, Salam. Good morning. Bueno, este es el amigo de Feroz y su hijo. Ahorita les explico, bueno en el camino les explico de qué se trata el pequeño viaje que vamos a hacer. Pero ya vamos. Mi café. Ya está amaneciendo. Esta hora es de viajar sin estrés. Sí, no hay cosas a esta hora. Esta es la mejor hora. Besser de la noche. Correcto. Estás abriendo los anduchitos. Yo estoy con mi café Silvia, muchas gracias por mi termo Todavía lo tengo Y aquí me tomo mi cafecito Que no digo sin el café Y más a estas horas Ya estamos llegando a Pajalga Miren como está el río Lleno de agua Súper hermoso aquí Me gusta este camino de aquí, miren Ah tan hermoso este lugar Ya llegamos Llegamos en una hora y media Usualmente hacemos como dos horas y media Y llegamos en una hora y media Súper rápido Bueno aquí vamos a pasar el resto del día Ahorita les explico Qué íbamos a hacer porque ni yo sé Qué plan hay Así que vamos viendo a ver qué Wow Ahorita temprano se ve Súper bonito Que no hay gente La vez pasada que venimos Se acuerdan que había mucho tráfico Y mucha gente Pero ahorita no hay No hay nada de gente No hay nada de ruido Está hermoso, miren Miren la belleza de Pajalga Ya se adelantaron, me quedé aquí tomándoles videos y fotografías Está súper hermoso Está súper hermoso este lugar Me encanta este puentecito Como rústico pero súper bonito Ay el sonido del río Es hermoso El señor te espera a Dios que se pase No hay problema ¿Qué gusta? A mí me encanta 18 grados centígrados Está súper rico el clima El hotel Jivan Y miren aquí hay varios artistas de Bollywood que han venido aquí a este hotel Ah, Nargis Fakri Miren Vienen a grabar películas y todo Ali Abad No, no, no No, no No he visto este filme Karina Kapur también Salman Khan Y este es Nanapatikar No sé quién sea Salman Khan Ya Cuando vienen aquí No, ya No, ya No, no 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 Y hay más fotos adentro, miren Los artistas de Bollywood que han venido aquí a este hotel Conociendo nuevos lugares Y llevándolos ustedes a conocerlos también Estamos hablando de política Bueno Ya terminamos nuestro chai Vamos a desayunar No estoy acostumbrada a desayunar y menos tan temprano Ya saben que yo casi siempre me brinco el desayuno Pero el día de hoy es un día de hoy Así que vamos a ver qué nos van a hacer ver de desayunar Primera vez que vengo a este hotel Ya lo había visto porque de repente veníamos a Pajalga y queríamos como reservar un hotel Y había visto este hotel para reservar pero nunca había venido Y está muy bonito la verdad Hay bufeta Chai, café, cereal, frutas, sándwiches Pero ya tiene hambre Puri Bueno hay como curris Badi Idli Está bonito el restaurante Me gusta esto que tenga así como toda esta vista Se ve súper lindo Y ahora sí vamos a lo que venimos A lo bueno Ya terminamos de desayunar Oh no me canso de ver este lugar Está hermosísimo Estamos llegando Me ha encantado venir a Pajalga Tan temprano La verdad nunca había venido tan tempranito Bueno me he quedado aquí en Pajalga Obviamente pero no venir como de día Estamos llegando al campo de golf de Pajalga Gente bonita Así que también lo van a conocer el día de hoy Y lo voy a conocer yo también porque nunca he estado aquí antes Están cambiando allá Ya 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 Ustedes están jugando Yo puedo sentarme por algún momento Yo tengo que pagar 24 dólares No tengo que pagar Yo soy más indiana que tú Yo soy más kashmiri Oh guau Mira ¿Ves los monos? ¿Ves? 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 Yo estoy brincando Ahorita se bajó uno ¿Tienes un campo? Sí Gírale No me gusta No me gusta Macaco Y ya ¿Ves? ¿Verdad? Yo aprendo Le estaba abrando el chango Y me brincó Nada más pegué la carrera Dijo Mira esta Mira ahí están Ahí están Guau Qué belleza ¿Verdad? 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 Sí ¿Verdad? 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 Vieron el cochecito Miren Me traje mi bolsa aquí Kishimi ¿Quieres que puse los sándwiches Y traiga unas Pringles Agua Ya sabes Y ya empezaron a jugar allá Feroz Feroz está aprendiendo a jugar ¿Por qué venimos? Porque a Feroz Bueno Estos amigos Lo convencieron De que empezara a jugar golf Entonces bueno Entonces bueno pues Le están enseñando a jugar golf Ya fue un par de veces Con ellos a jugar Bueno Aprender Tienen que aprender Y ahorita Este Le están enseñando Entonces el día de hoy Pues por eso Nos invitaron acá ¿No? Porque iban a jugar En este campo de golf Aquí en Pajalgam Y pues era una oportunidad Para mí grabarles Poderles mostrar Otro lugar más Socializar también Obviamente Porque es muy importante También tener amigos Socializar Y pues Feroz Para que aprenda No ¿No? ¿No? ¡Ches! para llevarme el cochecito para allá ahora es un rango de rango vamos allá? no, no se va rápido el más grande, ¿no? el más grande, el más lento ¿Es muy grande? No, son cuatro sitios Son dos sitios Cómo lo digo Un poco Qué bonito camino Mira el camino La batería es lleno No, es un lato. Sonido de sole. ¿Alguien no es un lato? ¿Un lato? ¿Por ti? Imagínate que me rompe. ¿Por atlas? Mi cumple. My back ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Se ve la caja? ¡Suscríbete al canal! 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 Ya terminamos finalmente. No saben cómo nos hemos divertido el día de hoy. Y bueno, ahorita no sé qué plan tienen después de esto. Vamos a ver.